Justo para el Atlético de Madrid en el encuentro amistoso que ha disputado en tierras alemanas ante el Vosburgo. Y es que en una acción fortuita en la primera mitad del centrocampista Mario Suárez recibió un golpe en un choque con Ansaldi. Y quedó conmocionado en el terreno de juego. El Internacional Español tuvo que ser sustituido y en las primeras pruebas en el propio estadio los servicios médicos del club le han diagnosticado un traumatismo cranoencefálico. Suárez. En las próximas horas se determinará un alcance más exacto para conocer el tiempo de reposo al que debe ser sometido el doble pivote rojiblanco.